Hola amigos hoy vamos a ver tres plantas de la semana bien especiales, aquí tenemos esta belleza de Dendrobium el Dendrobium walisi, este Dendrobium walisi que es asiático pero lo interesante de este Dendrobium es que se los vamos a mostrar en un color anaranjado y amarillo y este color fucsia blanco es la misma especie, ojo con eso, mira la diferencia de colores y en la misma especie, hoy hay una variabilidad en colores muy importante en la especie de segundo vamos a ver esta Chauardiella esta Chauardiella es una planta preciosa Chauardiella dales androide, mire que espectáculo de planta super bien florecida, sensacional el cual es una Sigopatalinai donde la vamos a hablar sobre ella la tercera planta, bien bonita, que vamos a ver esta belleza esto es una herangis, esto es una herangis esto es una herangis modesta, espectacular, precioso, de Madagascar lindísima planta, todas son blancas está apenas terminando de abrir las flores, le falta cuatro flores por abrir entonces empecemos por este Dendrobium lauesi, precioso este Dendrobium lauesi, sensacional como ya les dije por la variabilidad de colores, la misma especie que es sensacional es originaria de Papua Nueva Guinea esa es una belleza de planta se encuentra de forma epífita entre los 500 y 2000 metros sobre el nivel del mar yo voy a quitar estas plantas para hablar un poquito de esta especie que es preciosa es epífita y se encuentra en la parte baja de los bosques en los bosques húmedos pero para florecer necesita en su invierno un periodo seco, sin agua para inducir la floración para que tengamos en cuenta eso nosotros que tenemos las plantas en el trópico vemos que aquí hay unos crecimientos de los brotes nuevos o sea que esta planta está en continuo crecimiento y que yo les tengo que seguir dando agua porque está creciendo estos crecimientos y no les puedo parar de echar agua hasta que acaben o cierren los crecimientos aquí también vemos en esta planta un crecimiento, dos crecimientos y tres crecimientos y están todos activos o sea son plantas que hoy les estoy dando agua y fertilizante una característica que tiene este dendrobium es que miremos que sus inflorescencias una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete que esta está chiquitica pero también tiene flores la característica es que florecen cuando ya se les ha caído toda la flor como vemos aquí entonces como se les ha caído toda la flor hay una, yo digo que la ignorancia es atrevida y muchas personas cortarían esas varitas florales porque dice que ya están secas o ya no sirven para nada y mire que ahí es donde está la floración vamos a ver este otro caso a ver si se repite porque quiero corroborar aquí vemos vara, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis esta es la única que no tiene flores siete y esta es otra dos que no tienen flores ocho flores, ocho inflorescencias ocho cañas sin hojas donde están las flores o sea, eso es una constante ¿listo? bien especial este, entonces, acordémonos de 500 a 2000 metros bosques húmedos en la parte de abajo pero necesita en el invierno periodo seco para indisluir floración ¿listo? o sea que estas cañas pueden durar hasta uno, dos años o tres perfectamente bien floreciendo y floreciendo floreciendo en la misma caña para que la cuidemos vamos a devolver esta planta tan sensacional y ya vámonos a hablar sobre chaguardiela la segunda planta es esta chaguardiela chaguardiela vamos a ver cómo se llama dale sandroi campeona preciosa espectacular es una planta de Perú y Ecuador epífita que se encuentra entre los 900 y 1800 metros sobre el nivel del mar en bosques húmedos esta es es por la forma de las de las inflorescencias y por la forma de la estructura de la planta es de la familia de la del complejo condorrinca eso es una belleza por lo que vemos el crecimiento de la planta es una cigopetalinai como son todas las las barcevitselas como todo este grupo de plantas muy bien esta planta yo la ilustré en un libro préstame el libro por favor yo la ilustré en mi libro de entre flores aquí la tenemos la chaguardiela aquí la tenemos ilustrada es una planta que de este libro donde dice que es una planta es una es aquí tenemos la 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 ilustración chaguardiela dales androi que tiene sus flores miden de 3 a 4 centímetros de que la altura sobre el nivel del mar en esta montañita me dice que está entre los 900 y 1800 metros sobre el nivel del mar y esta es originaria de Perú y Ecuador es una planta que cuando la saqué pues fue una sensación es una belleza de planta y que hoy se las estoy mostrando en vivo en el mismo momento en que o en las mismas características como floreció la vez pasada y hoy lo está haciendo de forma magnífica como vemos es una sin florescencias que están en la base de el rizoma donde sale el rizoma salen las flores entonces hay que tener mucho cuidado de que cuando se siembre no se puede tapar el rizoma de la planta y tiene que quedar muy bien llena hasta el final para que todas las flores salgan sin ningún problema en el borde del rin de la planta listo esta es la segunda planta de la semana que es absolutamente sensacional y la tercera planta de la semana es este espectáculo de planta que es un aherangis modesta esta es una planta epífita esta es una planta que es muy especial porque es como de la familia de los angrecon es una bandácea aquí viene otra inflorescencia esta es una especie preciosa normalmente todas estas aherangis aherantes aherides y angrecon son casi todas blancas o verdes pero tiene una característica y es esta espata que tiene detrás de la flor que es una espata muy larga donde el polinizador debe meter su lengua por acá y debe llegar hasta acá esta es y esta planta tiene la característica que tiene un olor únicamente nocturno huele a menta y este olor se porque se hace por la noche porque el insecto polinizador que es una polilla nocturna una mariposa nocturna pues va a encontrar la flor en la noche por el aroma entonces tiene dos características para que el polinizador las encuentre primero blanca ilumina en la noche y el olor para que llegue la la chapola y la polinice esta planta es de Madagascar y es una belleza de planta epífita el cual es importante que la hubieran conocido que es una belleza de bandácea y que la tenemos que tener en cuenta en todas las colecciones y gozársela bien bueno amigos estas son las tres plantas de la semana que les quise mostrar se las mostré por por algunas características importantes que es importante que las sepan manejar que sepan esas curiosidades que huele a menta que florece únicamente en las en las inflorescencias donde no hay ninguna hoja donde hay que tener cuidado como sembrarse para que las flores salgan por el borde del rin son curiosidades que quiero que conozcan porque no quiero que tengan ningún problema en el momento en que ustedes vayan a manejar estas especies si te gustó el video dale like si te gustó compártelo please ayúdanos a difundir esta pasión por las orquídeas ayúdenos a agregar más fans a esta bella causa gracias por por seguirme gracias por estar conectados por este maravilloso mundo creado por Dios que son las orquídeas y vamos espero que sigas viendo más videos que vamos a colgar muchos videos semanales para que estemos juntos permanentemente un placer que estén súper bien hasta la próxima Gracias por ver el video.